Vamos a dar algunos consejos para sustentar su bicicleta, primero con una cadena en alguna reja. Lo ideal es encontrar una U invertida, otro tipo de desestacionamiento, pero en la realidad muchas veces no se encuentran en la calle y lo más probable es que te encuentres una reja de este tipo. Primero, la llanta delantera porque es la que más fácil podrían quitar porque traen bloqueo rápido. El cuadro y el soporte, en este caso una reja. Lo enganchas. ¿Por qué deben ser las tres? Porque si solo lo engancharas a la llanta pueden quitar la llanta y se llevan tu bici. Aquí si lo zafan se queda enganchada con la cadena. Una forma más y todavía más segura es separar la llanta delantera y colocarla junto con la llanta de atrás y entonces unes también con el cuadro. Eso lo puedes hacer también si tu cadena es muy corta y no alcanzas a sujetarla en la parte de adelante. Entonces quitas la llanta, la colocas a la altura de la de atrás y enganchas. Así. Y entonces ya tienes asegurada la llanta de atrás, la llanta de adelante y el cuadro sujeta bien a la base. Otra forma de asegurar tus bicicletas es con un candado de U que es un poco más difícil de abrir porque necesitarían un esmeril con conexión a la corriente o de pilas que son bastante escandalosos. Entonces, lo mismo, pasas la U por la base, por el cuadro y por las dos llantas. Y de esta forma ya queda asegurada tu bicicleta y tus dos ruedas. Ahora la vamos a enganchar en una U invertida y aquí también. Lo ideal es que puedas zafar la llanta de adelante y ponerla atrás. En caso de que no se pudiera, colocas la llanta de adelante al poste vertical. Y enganchas primero el cuadro, el cubo y lo pasas por el medio de la base. Entonces así ya tienes los tres elementos que decíamos hace rato. La llanta, cuadro. Con el New Lock lo mismo. Vamos a buscar el tubo que está en vertical porque con ese nos alcanza mejor. Entonces pasas la U por el poste, enganchas, cuadro y llanta. Y de preferencia que la chapa quede mirando hacia ti para que sea más fácil cuando llegues, aunque se ponga otra bicicleta del otro lado. Hasta la fecha no existe un sistema de seguridad o un candado que te garantice 100% que no lo puedan abrir. Pero con esos consejos puedes darle un poco más de seguridad a tu bicicleta cuando encuentres un bicistacionamiento o cuando te enganches a una reja. Y de preferencia pues en un lugar en el que puedas echarle un vistazo de vez en cuando.